Música Estar siempre fashion, sentirte siempre fashion es tener en tu closet las prendas indispensables, esas que llamamos básicas porque son las que nos van a combinar muy bien o las que nos van a sacar de apuros en caso de que sea necesario. Siempre encabeza la lista el vestidito negro, básico, indispensable, a todas nos queda bien. ¿De qué se trata cuando elegimos un vestidito negro? De combinarlo con los accesorios o con ese espíritu que más se parezca a nuestro estilo. Soy de taconazos, soy de zapatillas deportivas, soy de sandalias o soy de blazer más formal, un blazer negro, un blazer de Animal Print o soy más una persona de usar chaquetas de jean. Pues bien, ese vestidito negro es la pieza básica que yo me voy a dedicar a transformar con la elección del calzado y de los accesorios. Fundamental, dicen que desde los años 20 Coco Chanel nos propuso esta idea y hoy sigue vigente entre nosotros para que lo disfrutemos. Un vestidito negro sencillo, para la oficina, para salir con las amigas, para salir el fin de semana, para ir a una fiesta, a una celebración. Yo inmediatamente con la transformación de mis accesorios transformo ese vestidito negro. Primero, de la lista de los cinco indispensables, pero aquí les voy a mostrar otras dos maneras de usarlo. Y la segunda alternativa para usar el vestidito negro, se aleja de los taconazos y busca la comodidad de unos suecos del calzado plano y el detalle atractivo de un collar maxi collar con aire artesanal. Y la tercera alternativa para lucir el vestidito negro viene desde la formalidad. ¿Cómo la logramos? Pensando en que vamos a salir de noche, nos ponemos unas sandalias altas, delicadas, un collar dorado llamativo y el blazer negro. Ya tú decides si ese blazer lleva un poco más de brillo para salir en la noche o no. ¿Actividades a cuál llevarlo? A una exposición, a un cóctel, a la celebración de aniversario de una empresa, a un concierto. Tres maneras de usar una sola prenda, la primera de la lista de nuestros indispensables. Y continuando con la pregunta de Leonela Yepes, sobre los cinco indispensables de la moda, esos básicos que no nos deben faltar, el abrigo trench o la gabardina. Fue creado para los soldados de la Primera Guerra Mundial para protegerlos de las bajas temperaturas. Pues aquí sigue con nosotros, indispensable para los viajes, para los climas fríos, para sentirnos confortables. Ideal para llegar a la oficina, para caminar de la estación del metro a casa o a la oficina. Te vas a ver muy chic, querida Leonela, que no te falte. Kaki, azul oscuro o negro van a ser los colores neutros que te van a combinar con todos tus atuendos. Faltan más. Aquí vienen otros dos indispensables de esa lista. El denim, fundamental. ¿Por qué recomiendo tanto esta textura? Porque nos va a combinar con absolutamente todo. Siempre que ustedes tengan una pieza en denim, ya sea una camisa o un vestido, hagan de cuenta que tienen una prenda blanca. ¿Qué quiero combinar mi pantalón de rayas? ¿Qué quiero combinar mi falda de pepas o mi falda de flores? La camisa de denim es la respuesta. Básicamente porque es tan funcional como una camisa blanca. Si ustedes la prefieren blanca, perfecto. Ese fue el tercer lugar. Leonela, y el cuarto lugar de tu lista de indispensables, el vestido camisero. Fundamental porque nos va bien a todas las siluetas. Es como una camisa grande, así de sencillo. Y como es básico, entonces siempre va a estar en las propuestas de las tiendas de moda. ¿Lo encuentras en denim o lo encuentras negro? Ya tú decides cuál es tu favorito. Y si ustedes se están preguntando cuál es el favorito de Bea, ¿cómo se siente Bea Siempre Fashion? Pues yo me siento siempre fashion con el vestido envolvente. ¿Por qué me resulta a mí tan fascinante esta silueta? No solo por el aporte de color que ustedes acaban de ver, sino porque al ser envolvente, o sea que yo lo adapto a mi figura, me va muy bien. Me marca cintura, me alarga las piernas y nos va bien a mujeres de todas las tallas. Entonces, Leonela, ya sabes, un vestidito negro, una camisa de denim, una gabardina, un camisero y un vestido envolvente harán la diferencia en tu ropero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!